Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR, donde pondremos en comparación el ASMR con audio 8D y el ASMR con audio 9D No te olvides de comentarme acá, ¿cuál te gusta más? ¿y por qué? Y bueno, a 5.000 likes el próximo video de 9D Ahora, antes de comenzar el video, quiero hacerles ver algo que yo amo, ya lo sabes Y es esto, mira, mira que bella, la amo, la amo, la amo, la amo Ya sabéis que me encantan las camisas un poco freaky o nerds, yo me considero una nerd Y puedes conseguir camisetas como estas, muy chulas, en www.pampling.com Con mi código de descuento ASMRSHA podrás tener no solo el 15% de descuento, sino también envíos gratuitos a todas partes del mundo por todo el mes de mayo Así que ya sabes, aprovecha que tienes 15% de descuento, envíos gratuitos a todas partes del mundo Y sobre todo, puedes usar mi código cuantas veces quieras Va a ser reusable por el mes de mayo Igualmente, el código siempre lo puedes usar usando otra email diferente Se los he usado en pasado, pero igualmente por este mes no hay problemas Puedes usar mi código cuantas veces quieras No solo camisetas, también medias, calcetines y covers para los celulares Super frikis como yo los amo Dicho esto, comencemos el video de hoy Y te recuerdo, es muy importante usar los audífonos Ahora sí, comencemos Hola, 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 hola Esto que estás escuchando Es una audífonos Es una audífonos ¡Héco chute! Como puedes ver, es un audio muy distinto al 3D A pesar que es más o menos lo mismo Solo que son realizados o editados de manera muy diferente Si por ejemplo quieres ver La diferencia entre un audio Y 8D con el 3D Te dejo por aquí arriba Donde lo hice para que puedas ver la diferencia Y explico cuál es Y es un audio que te dejo Donde lo hice para que puedas ver la diferencia Y es un audio que me gustó Donde lo hice para que puedas ver voy a usar los mismos objetos y sonidos para ambos para que sientan la diferencia con los mismos objetos y sonidos para ver el truco y se van a ver el truco y es el truco y es el truco y es el truco y es el rato y es el truco y es el truco ¡Suscríbete! 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 es nuevo porque como ya saben hay un video en los que bonitos slime y el color quedó terrible y 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 ahora vamos con el audio en 9D y pues ya ustedes miran cuál es la diferencia 9D yo particularmente siento mucha diferencia entre los dos audios y y determinada determinados los objetos o triggers hay uno que me relaja más que otro depende que se usa en el sonido me encantaría saber que te relajamos a ti si el 9D o el 8D y sobre todo que me digas la diferencia que sientes entre ellos ya sabes que me encanta descubrir nuevos formatos de audio de video de edición de cosas para ustedes me encanta cambiar y innovar en el canal pero hasta un cierto punto lamento que solo yo eh haga permanentemente audios en 8D y sea la única que ha hecho audios hasta el momento en 9D y lo lamento especialmente porque yo con mis videos y esto puede responder muchas a muchos de ustedes que me lo han preguntado en diversos momentos yo con mis videos generalmente no me relajo porque no logro concentrarme en el video es decir yo cuando veo un video mío estoy pendiente de ver cada mínimo detalle porque a pesar de que yo pienso de esforzarme tanto y de ser muy perfeccionista con lo que hago acá para ustedes los videos no me quedan nunca como yo quisiera porque yo quiero que cada detalle sea espectacular que cada detalle sea perfecto y obviamente cuando veo mis videos comienzo como decirles a ver el más mínimo detalle que sé que nadie nota o que muy poquitos podrían notar pero estoy pendiente de que no lo sé he posicionado más más la luz del lado izquierdo o he posicionado más la luz detrás de mi cabeza y se ve muy brillante o se ve muy muy baja o he editado mal este color y me veo muy blanca o me veo muy morena o me veo muy azul estupideces en realidad porque lo sé que ustedes quieren dormir y tal vez no están tan pendientes de cada detalle y pues por esta razón yo con mis videos no logro relajarme muchísimo pero como no hay más ASMR artists que hagan audios en 9D no me han quedado otros yo que testarlo y probarlo con mis videos y trato de cerrar los ojos y no ver nada solo concentrarme en el audio y basta porque porque si no no logro no logro concentrarme y relajarme ahora no sé cómo vamos a sacar esta cinta tal vez no logro hacerles sentir de nuevo el audio de la cinta adhesiva es un desastre así que usemos el fiel slime que siempre relaja a todos hay alguien aquí que no ame el slime yo lo amo no 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 ok mis amores terminamos acá con el audio 9D y acabamos unas conclusiones finales que sé que a ustedes les encanta sobre todo porque sé que muchos de ustedes tienen dudas al respecto de que es 9D, que es 8D e incluso muchos todavía tienen la duda de que es 8D y 3D, evidentemente si es así aún no has visto mi video donde los comparo, pero existe y ahí te lo explico yo mientras así que trato de cerrar acá tal vez lo logro lo logro sin hacer desastre de acá más o menos creo que voy a tener que cambiar este envase eso es como muy muy bien como ok conclusiones conclusiones generales estamos en audio normal en este momento el audio normal y ahora bien para el que no ha notado diferencia es básicamente dos una cosa bueno para iniciar debo decir que son dos tipos de audios que se diferencian al 3D porque el movimiento de ambos sea del 8D y del 9D son hechos a través de un software en la computadora entonces como decir que es un 3D pero hecho a través de un software de la edición en la computadora y eso es lo que lo hacen diferentes y ahora ha salido este nuevo formato en 9D generalmente son formatos tanto el 8D como el 9D que se aplica en canciones a lo que yo he querido traerlos al mundo del ASMR y con respecto al 9D seguramente es un formato de audio que tiene mayor sentido en la música se percibe todavía más que en el ASMR es por eso que yo como ya he dicho anteriormente a estos tipos de video le coloco música de fondo porque de lo contrario no se percibe bien este cambio en el audio ahora básicamente lo que diferencia el audio 9D al 8D es que en el 8D el audio va junto va totalmente es uno y este audio gira alrededor de tu cabeza y 8 direcciones arriba abajo alrededor por dos lados pero gira completo tanto la voz como los sonidos que hago y la música mientras que el 9D para el que no lo ha notado generalmente se trata de que la voz vaya por un lado mientras que la música vaya por otro lado son como desunir estas dos cosas que van de la mano y hacerlas girar de manera autónoma para hacer un audio diferente y bueno básicamente esa es la diferencia y como siempre yo te invito a que me digas que tal cual prefieres y bueno cual tenemos que hacer la próxima vez últimamente algunos de ustedes me han pedido que haga no recuerdo si un 9D o un 8D como con lluvia de fondo no lo he hecho porque todavía no encuentro un audio de lluvia que me acarade lo suficiente generalmente los que he conseguido y que he usado en pasado no me satisfacen totalmente sobre todo porque si no están he usado de maneras adecuadas pareciera más un ruido de fondo que lluvia y no me agrada quiero que se perciba más el agua cuando lo encuentre lo haré bueno mi corazón mi saltamonte hermoso este ha sido el video de hoy espero que te haya gustado hazme saber que tal y como siempre te invito a darle un gran like a este video a compartirlo si es de tu agrado y obviamente pues si no estás suscrito que lo hagas visto que si estás acá hasta el final es porque te ha gustado el video así que ya sabes bueno un beso enorme nos vemos en el próximo video de ASMR que será mañana como todos los días acá en el canal de ASMR pues Sasha cha cha y y y y y y y y